En estas calles el respeto no se compra, eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de cual barro eso no importa, tus acciones eso es lo que consta En estas calles el respeto no se compra, eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de cual barro eso no importa, tus acciones eso es lo que consta G, the king, soy el rey de los reyes, critically acclaimed so I'ma show you what LA is My attitude it got you thinking what I'm tripping for, tatted in the face like the do up in El Salvador All I wanna do is take trips, all I wanna do is fuck bitches All we ever do is smoke a grip, make sure my homies never go to prison I got a few mommies who come from Central America, connected with some people who only fucking We're murderers, me and Quikestilo with some logos, taking photos where they keep 47 logos Representando mi bandera, 45 Beretta, I'm Joe Pecci and Goodfellas I give love to my peoples, freedom to all illegals, you can call me young Al Pacino En estas calles el respeto no se compra, eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de cual barro eso no importa, tus acciones eso es lo que consta En estas calles el respeto no se compra, eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de cual barro eso no importa, tus acciones eso es lo que consta Rolando chueco, no me escondo de la chota Mucha patrulla, mi ciudad se pone loca En las esquinas el negocio es vender motas En los clubes éxtasis, molisa y coca Es en lo de ellos, lo mío es otra cosa Busco falda, la conquisto, mato chorcha Se ve silky, floss, paso la antorcha Otro batazo, este vato no se poncha Hey homie, somos de respeto King Lil G y este par de chuecos Mexicanos, salvadoreños Somos los duros, somos los dueños Mucho odio nos tienen pero no importa Ay tan bueno que mi nombre esté en tu boca Vivo a cien porque la vida ves muy corta Eso es todo, no hay problema si hoy me toca En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de palparme eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de palparme eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta No pido respeto homie, yo me lo gano homie Los que apenas empezaron son los matocones Y sus opiniones me valen dos cojones Me la pelan y los tiro como los colones Vatos cháfate, te lejos aquí los guachos En pandillas ya todos se creen machos Se descuidan dos que tres aquí los cachos Tú no tienes nueve vidas como un gato ¿Quieres respeto? Déjate aconsejo La vida es corta, no la viva lo pendejo sin complejo Porque falla cuesta mucho y te sueltan el cartucho Si en la calle no anda buzo Es el sonido que te alerta La presencia del chamuco ya está cerca Llegó la hora de que tú pagues la cuenta Si no respetas puede ser que te arrepientas En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de palparme eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de palparme eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta